1, 2 ¿Qué tal amigos? Buenos días, Gustavo Santa María, su doctor Sonax Continuando con las transmisiones en vivo como habíamos anunciado el día de hoy nos encontramos en SmartWax Centro Profesional Sonax, ubicado en Mariscal Cáceres, 487 Miraflores El día de hoy vamos a responder algunas inquietudes, muchas preguntas que nos hacen nuestros amigos de la red que casualmente tienen interés sobre cómo proteger su pintura ahora que viene el verano y obviamente para aquellos que les gusta vestar mucho y también para nosotros los que andamos en la ciudad La pintura es muy importante porque obviamente refleja la mejor imagen de la persona y obviamente luce el automóvil pero diferentes agentes como lluvias y excrementos de árbol, pulverizados, etc. rayos UV afectan la pintura entonces siempre es bueno tener nuestra pintura protegida ya que con esto vamos a evitar el deterioro prematuro y tener que estar llegando a situaciones extremas para poder restaurar o recuperar el brillo, que es muy importante, en un automóvil El día de hoy vamos a trabajar con tres productos de protección vamos a trabajar con una cera Brillant Pax 1 vamos a denominarla como protección a corto plazo con el Brillant Set Detailer como protección a medio plazo y el Protected Shine sellador tecnología híbrida con protección de seis meses a largo plazo entonces vamos a la obra y empezamos así primero hemos lavado el automóvil, el auto está limpio, el casete pero encontramos un problema, que si yo paso mi mano, mi pintura está áspera o en otro caso vamos a encontrar puntitos de color, blancos, verdes, azules, diferentes tipos de colores que se mantienen sobre la superficie de la pintura y se denomina pulverizado ¿es importante retirarlos? por supuesto que sí porque al tratarse de agentes químicos ellos van a tratar de introducirse dentro del barniz de la pintura haciendo que sea mucho más difícil poderlos retirar posteriormente para esto en Zonax encontramos la solución rápida con nuestro Zonax Clay o limpia pulverizado, más conocido como la plastilina en el mundo artístico ok el Clay no es pulidor, esto no contiene abrasivos este producto no pule la pintura pero nos va a ayudar solamente a eliminar ese pulverizado de una manera rápida y segura sobre la pintura vamos a utilizar como un agente lubricante Zonax Limpia Vidrio vamos a anunciar la pintura que vamos a trabajar y vamos a ir desplazando el Clay sobre la superficie de una manera uniforme en trazos pequeños y con nuestra otra mano vamos a ir al tacto sintiendo que ya ese pulverizado está desapareciendo sobre la pintura vamos trabajando ahí esto hay que hacerlo en sombra ya que expuesto al sol se secaría rápido el lubricante obviamente no sería muy simpático poder trabajar de esa manera sombra, techito, un arbolito como ven, en pocos segundos hemos ya descontaminado nuestra pintura estamos acá lo que voy a ir secar a la vez utilizando un antes y ya nuestra pintura está suave además ya notamos que hay una diferencia en cuanto al reflejo de la luz también lo puedo usar si es que tengo ese problema de los faros a veces se impregnan insectos que se quedan pegados residuos de pintura, smoke de la carretera y hace que nuestro faro también se ponga medio amarillito y también presente una superficie áspera a veces tenemos cromos y también tenemos plástico liso que también se pulverizan sin ningún problema podemos pasar nuestro clip y vamos a obtener una superficie limpia y suave al tacto muy bien una vez que hemos terminado esta parte es importante el clip no dejarlo en interperio como abordar un poquito para evitar que se contamine entonces el primer paso de protección que vamos a usar vamos a usar la trasera nuestra trasera nuestra trasera Brilliant Max número 1 cera con tecnología híbrida híbrida porque contiene nanopartículas orgánicas e inorgánicas y a la vez nos presenta la tecnología NPT de las siglas de Net Protection Technical técnica de protección por net es como que en el momento que yo soy con mi cera voy a aplicarle una película partícula sobre la pintura evitando que las nanopartículas se escapen y a la vez protegiendo mi pintura del interfiego fácil de aplicar vamos a aplicar una esponjita aplicadora de cero vamos a aplicar ahí una pequeña cantidad y simplemente vamos esparciendo sobre las superficies siempre cuando apliquemos cera es bueno ser en forma circular tratando de que la superficie quede bien humectada con la cera a veces hacemos esto y en realidad lo que estamos haciendo es que estamos dejando espacios sin productos que al final no van a producir ningún tipo de protección y mucho menos van a estar otorgándole el ruido que estamos haciendo ok pañito de microfibra no es necesario que esperen a que seque esto rápidamente trabaja vamos a lustrar y ahora si podemos notar una notable diferencia en cuanto a la otra parte de la pintura el tacto es el contacto con el tacto es impresionante es suavecito esto significa que esta pintura esta protegida para las inclemencias de fin el segundo producto que vamos a usar va a ser nuestro restaurador de vino este producto puedo usarlo como un limpiador en cepo pero también lo puedo usar como un producto de protección a mediano plazo vamos a trabajar simplemente vamos a espacios del producto sobre la superficie así con el pañito de microfibra vamos a espacios vamos a ponerlo muy fácil tiene un aroma a coco impresionante la verdad es muy muy fácil trabajar con el bueno le damos unos 30 segundos 40 segundos que oré y lustramos y por eso y 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 también queda protegido vamos a trabajar ahora con nuestro tercer producto son las Protected Shine con tecnología Hybrid NPT similar a la cera protegen nuestra pintura por una película protectora por 6 meses este producto forma una película dura para proteger o blindar nuestra pintura evitando los rayos UV insectos muchas veces la gravía de la carretera que nos afecta con quinecitos formando una película protectora por 6 meses vamos a descontaminar también este lado para tener una un mejor agarre del producto un mejor agarre del producto y vamos a pedirle a uno de nuestros amigos que nos puede traer una jarrita con agua lo que en un taller de pintura me tomaría un día el contaminante de carretera me va a tomar máximo media horita y paso acá un poco de ejercicio para un mejor servicio puedo traerlo a SmartWatch que estamos hoy día acá en su instalación el Centro Profesional Zonax atendido por profesionales donde puedo no solamente obtener esto sino mucho más lavado de salón, tratamiento de fuera, protección de aro, lavado de chasis, motor, selladores de pintura impermeabilizante de tapiz que hemos visto en la transmisión del día de ayer todo eso pueden mostrarlo en la red Zonax ok dejamos que oree y estamos listos para... vamos a buscar una tapicadora es importante siempre agitar el producto antes de usar ya esto si o si bajo sombra correcto un área relativamente limpia no haya contaminación vamos a trabajar acá vamos a apuntar así uno dos tres y escojo la parte de acá una mano larga y una mano cruzada ahí vamos a perfilar bien acá siempre es bueno perfilar ya que la protección quede bien bien de filo a filo ok una vez que hemos aplicado el protección vamos a darle si estamos con una temperatura de 19, 20 grados vamos a darle 15 segundos perdón, 20 segundos si estamos con 24 grados 10 segunditos ya si ya esta muy frio no aplicamos si se hace mucho calor tampoco correcto un poquito de microfino vamos a mostrar ¿esa protección de cuánto tiempo es? esto me protege por 6 meses ahora vamos a explicar qué es lo que debo hacer para que el procedimiento poder cumplir con el tiempo de protección y revisamos que no se tiene una manchita por ahí ahora donde más lo puedo trabajar puedo trabajarlo también para proteger mi faro al igual que la pintura este producto va a formar una película protiscora encima del del policarbonato del fado protegiéndolo para que no se amarillee igual las piedritas de la carretera los insectos X contaminación lo afecta mismo paso, esperamos que trabaje ahí aparte que le da una mejor transparencia a la imagen del fado lo protege una vez aplicado el producto hay que dejarlo secar una media hora no se toca con la mano se va a su casa después de 24 horas repito 24 horas se puede lavar se puede encerar como producto de protección después de sellado puedo trabajar con misera brillas max o con mi restaurador de brillones con Brian Sheeteller entonces tenemos cera corto plazo Brian Sheeteller mediano plazo protege ya en largo plazo que logramos con este producto logramos que nuestra pintura se mantenga sellada el efecto hidro repelente es inmediato es inmediato entonces ya sabemos que tenemos cera Brian Sheeteller cera Brian Max y Protective Sheet la mejor manera de cuidar mi auto para el verano y para todo el año estamos acá como repito con la gente de Marwash acá están los profesionales que nos acompañan el día de hoy ellos tienen a su cargo todos los trabajos que hacemos acá trabajos de primer nivel que está nuestro amigo Luis también quien obviamente poniendo orden en la casa para que todos ustedes cuando vengan acá se lleven la mejor atención y el mejor servicio entonces amigos los invito a que visiten Smartwash cuenta también con un super stop de productos para la venta bien surtidos ellos buenos precios sobre todo y aparte de una explicación técnica que le podemos dar a cada producto dependiendo del requerimiento que ustedes saben entonces amigos los esperamos en Paricar Cáceres 487 Miraflores Smartwash conmigo me despido hasta la próxima transmisión chau